Rato en Pokémon Let's Go Vamos a pasarnos al jueguito Que ya lo tenemos por aquí Estamos donde nos quedamos Y antes de nada Vamos a A poner a nuestro querido Bulbasaur En el equipo, así que Vamos para allá Caja Pokémon Y vamos a poner a nuestro querido Bulbasaur Añadir al equipo Voy a quitar al Rattata Se está quedando atrás Y por otra parte en el primer gimnasio Me va a venir muy bien el tipo planta Así que vamos a ponerlo Y vamos a quitar al Rattata Que tampoco me iba a aportar mucho en el primer gimnasio La verdad Y vamos a continuar Eh, comunicación Pokéball Vamos, regalo misterioso Sí, 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 sí Dime que sí que ya me da Recibir mediante Pokéball Plus Vamos Sabéis lo que viene aquí, eh ¿Sabéis lo que viene aquí? Sí, dime que sí, dime que sí ¿Cómo no me di cuenta antes de lo de comunicación? Quiero seguir adelante Vamos, vamos, vamos Sabéis que Pokémon viene, ¿no? ¿Sabéis que Pokémon viene? Sí, 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 sí Claro que sí Que sabéis que Pokémon viene ¿Verdad que sí, compañeros? Decidme que sí Pues con todos ustedes Ni más ni menos Que Mew Compañeros Olé, 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 olé Ya tenemos aquí a Mew ¡Psychico! Si se observa a través de un microscopio Puede distinguirse cuán corto, fino y delicado es el pelaje de este Pokémon ¡Olé, olé, olé! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vamos a ver Ver regalos Ha recibido a Mew Vale Vale Ah, solo puedo darle atrás Solo puedo darle atrás A ver Pues nada Vamos a seguir jugando Y ya tenemos a Mew, ¿eh? Ya tenemos a Mew con todos nosotros Compañeros Y ahí estamos Venga Estaba volviendo hacia el inicio del Bosque Verde Porque no sé si me he olvidado de algo Ahí hay un Widdle, no me interesa Contra este ya me he enfrentado A ver, porque al entrar por el Bosque Verde Me he ido a la derecha directamente Recordando que... Que tenía que venir por aquí Pero si me voy hacia la izquierda Hay algo que me habré perdido Por ejemplo El enfrentamiento a este Ah, no, este es el del inicio Vale Mira, 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 mira Aquí hay objeto Que venía buscando objetos Y mira Aquí lo tengo A ver que me da un antídoto Que me va a venir Mmm... Súper bien Guardamos en el Botiquín Por aquí puede haber algo Un Widdle Otra Pokeball Miniseta Oye Pues mira que bien Una Miniseta Y un Caterpie El Butterfree Ya lo tengo Ya tengo mi querido Butterfree Y vamos a enfrentarnos Y me saca un Widdle Oh, no metí a Mew No metí a Mew En el equipo Chicos Nada, está el nivel 3 Vamos a darle Un ataque rápido Y listo Y listo Compañeros Ole Y lo matamos de un golpecito Lo matamos de un querido golpecito Chavalotes Y vamos a meter a Mew, ¿no? Hay que meter a Mew En el equipo Que tiene que ir subiendo Venga Tres Pokeball Punto número uno Bolsa Pokemon Quiero decir Caja Pokemon Bolsa Caja Pokemon Y tenemos a Mew Que pasote Nivel uno, ¿eh? Nivel uno Puede crecer mucho Vamos a quitar A Nidoran Macho Yo creo que sí Nidoran Macho Vale, vale, vale Vale Aquí hay una Pokeball Escondida Hallamos 5 Pokeballs más Mirad el Pikachu Ahí abajo en la izquierda Oye Y te aparecen Este no estaba, ¿eh? Te aparecen Vamos a huir Te aparecen Pokemon Aunque no te choques con ellos Yo creo, ¿eh? Este Pidgey me persigue O no me persigue Uy, un Pikachu ¡No! Sal de aquí Voy a cazar este Pikachu, ¿eh? Voy a cazar este Pikachu Claro que sí Ole, ole, ole Vamos a cazarlo Me hace ilusión Me hace ilusión Cazar un Pikachu Y grande Y grande Enorme A ver, a ver, a ver Voy a darle directamente Una valla a Franbu Ole, ole, ole Apuntamos Y a ver, a ver Qué tal A ver qué tal Vale Pikachu atrapado ¡Claro que sí! ¡Eh! Da 34 puntos de experiencia 2 con 4 Vale Mew sube de nivel Fácil Y Pidgey también Y el Bulbar Sua un... Nada, ¿eh? Y... ¡Hombre! ¡Mi propio Pikachu! ¡Claro que sí! Vamos ahí Mew nivel 2 Y Pidgey nivel 10 Venga, venga, venga Tampoco quiero Subir mucho de nivel Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Va, no hay nada más interesante Ah, mira, esta Que no me había enfrentado Contra él Sí, sí, sí Tengo un Pikachu Enorme No me había enfrentado Contra esta Chicasonia Me desafía Pues vamos a ver Con quién me desafías Con un querido Ratata Va, chicas Sácame algo mejor, ¿no? Qué nivel Nivel 4 Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a darle La oportunidad Yo que sé Al Nidoran hembra Vamos a darle la oportunidad Porque Hay que mejorarlo también A ver si Mew Alcanza nivel suficiente Y puedo sacarlo Y enfrentarlo Igual que A Bulbasaur Ah, Nidoran Lo resiste bien Doble patada Un picotazo venenoso Vamos a darle Porque es tipo veneno ¡Ey, mierda! Cabo en la leche Le he dado el doble patada ¡Qué rabia! Bueno Es súper eficaz Vale, vale, vale Bulbasaur sube Nivel 5 Ya podría empezar A utilizarlo Ya Prende látigo cepa Pues aún mejor Que mejor Vamos a ver Hemos obtenido Tres Poké Ball Que sigo flipando Que nos dé el Poké Ball A ver A ver que se agradece ¡Uh! Otro Butterfree ¿Eh? Lo siento Butterfree Vamos a huir Teniendo a Mew Ya Me había planteado antes Por aquí ya subí ¿Esto qué es? Vale Fácil y sencillo ¿Y qué Pokémon hay aquí detrás? A ver ¡Ah! Un Kakuna pequeño ¡Buuu! ¡Buuu! Fuera A casa A ver Venga Venga Vamos a entrar ya Vamos a irnos de aquí Otro Pikachu No me interesa A ver Por aquí Voy a pasar De los hierbajos ¿Vale? Así no me tengo que enfrentar Con más Pokémon Innecesariamente Y por aquí subí Antes Por aquí no subí ¿Verdad? Por aquí no subí Y tanto que no subí Que me Me estaba dejando Esto Una poción Estaba muy camuflada Con este árbol ¡Eh! Espectacular Vamos a ver Vamos a ver Subimos por aquí Evitamos este Metapod Y vamos ya a ir A la siguiente ciudad Hay un Pikachu ahí Pero no me interesa Y este Pidgey es Malo, malo, malo Que es pequeñín Ahí estamos Vale Perfecto y maravilloso ¿Y este? Si parece león Cuantos más PC tenga Un Pokémon PC tenga un Pokémon Mayor será su rendimiento De combate Claro que sí Pues muy bien Pues muy bien Un inciso Un inciso Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ruta 2 Y vamos a ver Nada Ahí tenemos más Pidgey Yo me vengo aquí Y le doy el botoncito Y por aquí No puedo Posible árbol Para talar Pero por ahora Quiero evitar Estos Pidgey Me dará Y llegamos a Ciudad Plateada Hombre Si está león Leóncito Compañero ¿Qué tal estás? Hay una ciudad Hay un gimnasio En esta ciudad Muy bien Aunque si es muy Aunque Si es muy duro De pelar Más a tu favor Así tendrás Una buena motivación Para mejorar Claro que sí Vamos a enfrentarnos A Brock Y tendremos que mejorar A nuestro Bulbasaur Hola ¿Por qué no va? Bueno pues voy a jugar Con el normal Se me Por lo que veo No parece que a Alberto Le falte motivación Claro que no Pues voy a darte Esto como muestra De mi apoyo ¿Y qué me da? Uy 5 pociones Para hacérmelo Aún más sencillo Venga Meto las pociones En el botiquín Las he comprado Con dinero Todas las victorias Todas las victorias Que he conseguido Hasta ahora Muy bien A ver Me he tenido que cambiar Porque se me ha quedado Sin batería La Pokeball Vamos a curar Para nuestros Pokémon Claro que sí No 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 Ya están recuperados Así que nada A ver ¿Esto es qué? Voy a intercambiar A mi Pokémon Con esta chica Tengo dos Pikachu Y ella quiere uno Así que Pues muy bien Pásaselo Claro que sí A ver qué dice el padre El padrecito Vendo Roquicos Que solo se pueden comprar Vale Lo compro Ten cuidado Alencarles el diente Porque están más duros Que una piedra ¿Y por qué me los das Compañero? Qué mala persona ¿No? Qué mala persona Sabiendo que están duros Quería hacer la trampa A ver el señor este Madre del amor hermoso Me acabo de enterar De que el Team Rocket Está en el Monte Moon Sí, 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 sí Yo vi a Jesse y a James Por ahí Qué disgusto más grande Déjame solo con mis penas Anda Pero será borde este tío Será borde Broker, líder del gimnasio De Ciudad Plateada Usa Pokémon tipo roca Que son débiles Ante movimientos De tipo planta Y tipo agua Claro que sí Vamos a poner a cargar La Pokébola Para siguientes gameplays Ahí está Contraste No hay muchos entrenadores Avezados por aquí La mayoría son cazabichos Aficionados por el estilo Pero Brock El líder del gimnasio Es distinto Él sí se lo toma en serio Claro que sí A ver ¿Quién me cuenta esta? El espilfarro nunca es bueno Pero admito que Alguna vez Se me ha ido la mano Y he acabado comprando Más Pokémon Hombre Es que en este juego Yo al principio En el capítulo anterior He comprado un par de Pokéballs Pero es que ¿Para qué? Nuestro Pokémon solía vivir con otro entrenador Y se nota Porque a veces pasa de nosotros Crecen rápido Y se niegan a obedecer a los entrenadores Novatos Claro que sí Vamos a ver Vamos a ver esa papelera No me deja Pues nada Venga Cápsula de defensa X Oye pues Para el combate No me va a venir mal Es una pena Pero Que no se cambie un poquito La perspectiva Para ver Que hay Para que nos veamos nosotros Movernos detrás de El centro Pokémon Es una pena Que no hayan tenido Dos en cuenta Vamos a ver aquí Flix, flix, flix ¿Sabes lo que estoy haciendo? Sí Está regando Es obvio Es un trabajo Tremendísimo Compañero A este vamos a darle Que no A ver qué me dice Echando el repelente Para ahuyentar De mi jardín A los Pokémon salvaje Vale, vale, vale Pero Tú también tienes un jardincito No me va a dejar Pero ¿Por qué vamos hasta aquí? Compañero Vamos a darle una vueltecilla Primero Antes de enfrentarnos Con Brock Dicen que los Killefeiri Vinieron de la Luna No lo creo Sinceramente Aparecieron tras la caída De varias piedras lunares En el Monte Moon ¿En el Monte Luna? A ver El Slowpoke Te traigo por el camino De la amargura Eh, tú chavalín ¿Me podrías hacer un favor grande? ¡Claro que sí! Quería ir al Museo de Ciencia Pero en el Slowpoke No se mueve ni Venga, te lo cuido Será un placer Vamos a cuidárselo Tiene la mirada perdida En el infinito Este Slowpoke Y tú paisáis un rato Tranquilamente Pues Y tanto que Tranquilamente Pues claro que Aceptar una propinilla Una perla grande Ojito Ojito con la perlita grande Este es el museo Entiendo Entiendo que este es el museín Vamos a comprar A ver que me aporta Guau, que chulo El cartel de Aerodáctil Mira, que guapo El Cabotops Y Aerodáctil Fua Mira, un Manite No hay diferencia Esto De un dragón ¿Será de un Dragonite? Esto parece Del Aerodáctil Este mes Presentamos una exposición Sobre el espacio ¿Qué tendrá de especial Esa piedra lunar? Pues Para evolucionar Yo no le veo Nada del otro mundo Pues que pena Compañero Que no le veas Nada del otro mundo Quiero un Pikachu Es tan mono ¿Me atrapas uno? Bueno, bueno, bueno Un laboratorio Un microscopio Y este que nos dice Parece que fue ayer Cuando el ser humano Besó por primera vez Nuestro querido satélite Pero en realidad Ya ha llovido Desde aquella hazaña Claro que sí Por aquel entonces Yo era un tierno Mozalbete Que soñaba Con ser astronauta Y sigo soñando Pues nunca dejes De soñar, amigo Ahora fantaseo Con la idea De poner pie En suelo marciano Algún día Bueno Ay ¿Y hasta aquí? Pues hasta aquí Hasta aquí el museo 50 pokémonedas Muy bien invertidas Ah, bueno Si ya una vez pagado Ah, que tiene otra entrada Ah, que tiene otra entrada Cuando salgo de paseo Con mi fritín Coge algún objeto Claro que sí Como ciudad plateada Se encuentra los pies de la montaña Será más fresquito Claro que sí Vamos a entrar en esta casita A ver qué nos aportan Pero será más fácil Que sea más fácil No quiere decir Que vaya a funcionar siempre Ya Aprendan movimientos nuevos A medida que acumulan experiencia Pero algunos Solo se aprenden En RMT Efectivamente Oh, no tengo arbusto No tengo para cortarle el arbusto Bueno, pues vamos a por Brock, ¿no? A ver Vamos a por Brock Pero vamos a poner al Gulbasur De primeras Y si veo que no tiene Nivel suficiente A ver A ver Pesado Mover No, pero yo quiero moverlo De equipo Ver equipo Vamos a ver Vamos a poner a Gulbasur De primeras ¿Vale? Y si no tiene nivel suficiente Pasamos a Oris Vale Así todo el rato Y si hace falta Venimos a curar ¿Vale? Y si Me voy a enfrentar a todos Que guapo Que guapo El gimnasio Chavales Como mola Como mola Vamos a venir a retar Al líder del gimnasio Brock Claro que si Vamos Vamos Perfecto Que si Pensado Ese previsor Claro que si Venga Venga Vamos a enfrentarnos A este Ya se Ya lo se Que Albertito Es Pikachu Es tipo hembra Pero bueno A ver Decía ponerle Alberto El nombre de mi hijo Mi segundo nombre Y el de mi hijo De nombre de Pikachu Me apetecía Sabiendo Aún así Sabiendo que Sembra A ver que nivel A ver que nivel tiene Nivel 7 Me la voy a jugar Porque tengo Látigo Zepa Vamos a ver Este látigo Zepa La mitad de vida Vamos Vamos Rizo defensa A ver A ver Conseguiré Muchos puntos Venga Látigo Zepa Vamos allí Y eliminado Claro que si Miu ha subido A nivel 3 Está muy bien Hoy Y Bulbasug No sube Me va a tocar Enfrentarme con Con Nodice Yo creo Yo creo Nivel 7 Me ha salido Y Y Brock No sé si lo tendrá Más alto Saca a Giotu Otro más Vuelve Vuelve Látigo Zepa Venga 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 Uff Ese placaje Ha dolido Otro Látigo Zepa Y Patucastra Compañero A dormir un poco Y vamos a ir a curar Vamos a ir a curar Incluso No sé si Subir Y levelear Más Cazar algún Pokémon más Y levelear A Bulbasug No sé Vaya Vamos a ir a curar A ver Brock No recuerdo En qué nivel los tiene Pero si estos tienen 7 Normalmente Tienen 3 o 4 niveles más El líder del gimnasio Que Que Los chicos de antes Los entrenadores previos Vamos a darle ahí Descansen por completo Venga 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 Voy a subir un nivel más Al Bulbasaur ¿Vale? Vamos a subir un nivel más Al Bulbasaur Va Va No No Venga Que tengo Que tengo Pokémon De sobra Yo creo Con Odis nivel 10 Vamos a jugárnosla Eh O mejor Vamos a ir dejándolo por aquí Y justo antes de enfrentarnos Con Brock Volvemos Venga Venga No Venga Vamos a enfrentarnos Sí 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 Vamos a pasar a enfrentarnos a Brock Líder del gimnasio Vamos a ver Vamos a ver Son de tipo roja Lo sé Vamos a desafiarte Demuestra lo que vales Vamos Brock A por ti Saca Geodude A ver qué nivel A ver qué nivel Me lo saca Bulbasaur Nivel 11 Nivel 11 Entonces Sonic será nivel 13 Vamos a cambiar a Odis Del tirón Y el placaje que me va a hacer Tengo a absorber Tengo a absorber Para ir recuperándome Poco a poco No es muy potente absorber Pero bueno Me servirá Ese placaje Me quita vida Vamos a luchar Voy a quitarle Vida poco a poco Con el ácido A ver si le enveneno No se envenena No es muy eficaz Mierda Placaje Uff Vamos a curar Vamos a curarnos Con este absorber Vamos 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 Super eficaz Y pa' tu casa Compañero Y nos recuperamos Toda la vida Perfecto 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 Calma 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 que ahora viene Onix Calma que ahora viene Onix Y Bulbasaur Sube a nivel 7 Oye Perfecto Miu a nivel 4 Claro que si Porque tenemos nuestra querida Pokeball Va Voy a Voy a seguir luchando No me la voy a jugar Primera Primera medalla No quiero Falear Y vamos a darle Absorber Directamente Onix es más rápido Golpe cabeza Golpe cabeza Uff Hace dañito Pero no es lo suficiente Y de un golpe Le matamos Primera medalla Fácil Rápida Y sencilla Chavales Si señor Si señor Que contento Uff No las tenía todas conmigo Porque al final Eran Nivel 11 Y nivel 12 Creo que eran nivel 12 En vez de Pensé que Pensé que tendría más nivel Este Onix Compañeros No os voy a mentir Y me he subido Dos niveles del tirón Y ni Doran también Ni Doran hembra Vamos Dame 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 esa medallita Dame esa medallita Compañero Vamos allá Tum Tum Si 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 Ha estado muy rápido La verdad Ha sido muy rápido Pero bueno Hasta nivel 20 Me obedecerán Incluso Los que recibas De otros entrenadores Perfecto MT1 Que es golpe cabeza Me gusta mucho Golpe cabeza Pero vamos a tener Que ver Si se puede enseñar A más de un Pokémon Porque en la primera generación Cada MT Que gastabas Se eliminaba Posteriormente No sé a partir De qué generación fue Eh Eran ilimitadas Las MT's Básicamente Y bueno Eh Gery Gery Soy el mismo Vamos a poner ¿Cómo sabes quién soy? Ah Te lo dijo Me llama azul Bueno Es Gery de toda la vida Es Gery de toda la vida Soy el nieto del profesor Me comentó Que un joven De Pueblo Paleta Acaba de emprender Su aventura Como hice yo En su día Claro que sí Yo que venía A darte Un par de consejillos Para tu Combate Contra el líder Del gimnasio Y resulta Que yo lo has vencido Claro que sí Ya lo he vencido Me entrega Cinco Super Bowl Entrégame algo más Y vamos marcando Con un lápiz La localización De los Pokémon En un mapa viejo Pues nada Espero que ayudes Al abuelo Con su investigación Nos vemos Nos vemos Chavalote Si, si, si Y bueno chavales Voy a ir dejando Este capitulito Por aquí Espero que os hayáis divertido Que si es así Espero que os animéis A dejar Un buen like Claro que sí Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me relate Yo digo